Es una iniciativa que ha sido pensada, ha sido trabajada y de manera conjunta con el sector de los empleadores, con el sector de los trabajadores, con la academia, hemos ido construyendo lo que hoy se da a conocer. La República Dominicana da un primer paso hacia la rebaja de la jornada laboral. Aunque es una iniciativa voluntaria entre las empresas y los trabajadores, el plan piloto de la semana laboral reducida buscará mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores, así como la productividad de las compañías. Este plan propone la reducción de las horas de trabajo semanales de 44 a 36, lo que se traduce a ocho horas menos, según explicó el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. El presidente de la República, Luis Abinader, informó que durante el 2023 el índice de pobreza de la República Dominicana se redujo en cuatro puntos porcentuales con relación al 2022. De acuerdo a lo explicado por el mandatario, los datos arrojan que durante el primer trimestre del 2022 el índice de pobreza monetaria de la República Dominicana estaba situada en un 28.4%, mientras que al finalizar el tercer trimestre del año pasado, el mismo se encontraba en un 24.4%. La fugitiva más buscada en la República Dominicana, Francelis Furcal, sospechosa de asesinar a su jefe, pidió esta semana a la Audiencia Nacional Española que no la entregue a su país, que la reclama y donde teme ser asesinada. La ciudadana dominicana arrestada en Madrid alegó en la visita de extradición celebrada esta semana en la Audiencia Nacional que sufría maltrato en su trabajo. La acusada, por su parte, realizó una petición de asilo en España, pero esta fue denegada en primera instancia. Y finalmente, como si fuese una historia sacada de una película de terror, desgarrador, hiriente e inhumano, fue el testimonio de la asesina confesa del menor de 8 años que perdió la vida tras ser torturado de manera despiadada, por quien aceptó cuidarle a cambio de una remuneración económica. El testimonio de Carmen Jiménez, mujer que torturó a su sobrino de 8 años hasta morir, revela que todas las heridas y hallazgos encontrados en el cuerpo del pequeño fallecido ocurrieron en tres ocasiones en el mes de diciembre.